Oh, que lo cumpla muy feliz por el día de tu santo. Tengo oro, tengo plata, solo de amor estoy pobre. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gata? Tengo oro, tengo plata, solo de amor estoy pobre. Al ver mis hojas secarse, lloro mi mal sin remedio. Al ver mis hojas secarse, lloro mi mal sin remedio. Despierta negra del alma, no sé más, despierta negra del alma, no sé más. Mira que te canta tu fiel cariñito, mira que te canta tu fiel cariñito. Ya que no tengo la dicha de amarte, ya que no tengo la dicha de amarte, si quieras a mercozuelo de verte, si quieras a mercozuelo de verte. No tengo la dicha de amarte, no tengo la dicha de amarte, si quieras a mercozuelo de verte. Ya que te toco, no te voy a ir. No te voy a ir. ¿Qué más? Eso no se toma, alcohol quemadito, eso no se toma, alcohol quemadito, eso se toma, cervecita blanca, eso se toma, cervecita blanca. Arriba, quitarlo. Y no va a ser. Papá. Esa sombrita, de aquella cuna, está bonita, con su sombrita, está bonito, con su llandito. Así es lo mismo, cuando se ha que llevarme, así es lo mismo, no había que llevarme, está bonito, con su llandito, con su llandito. Está bonito, con su llandito. Está bonito, con su llandito, con su llandito, con su llandito, con su llandito. Venía punta por punta, antes que estaba lleno del corral, ahora no tengo, no sé qué pasa. No sé qué pasa, como falas hay warme. No sé qué pasa, como nadie hay warme. No sé qué pasa, como falas hay warme. No sé qué pasa, como nadie hay warme.